Yo, chayero soy, chayero soy, te vas a negar también mi beso Porque conmigo chayero, me siento en mi corazón La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Gracias Muy buenas noches San Agasta, como la están pasando Bueno, vamos a seguir con más Quiero hacer una pregunta ¿Hay mujeres enamoradas esta noche o no? ¿Sí? No se escucha nada, Bauti, ¿escuchás algo? No escucho nada acá ¿Hay mujeres enamoradas en San Agasta o no? Ahí está, mucho mejor Listo ¿Vamos con una zambita entonces? Vamos Cuando quiera maestro Para la gente de Jujuy No sé para qué volviste Si yo he empezado a olvidar No sé si ya no sabrán Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Que un alma seré recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste No sé para qué volviste Tú que no sé si ya no existen? No sé para qué volviste Mi samba para olvidar ¡Segundita nomás! ¡A ver esas palmitas! Mi alma vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo mi amor Contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de muerto Tanto apretar el dolor Y ahora que me falta el sol No sé qué vení buscando Llorando mi amor Llorando También olvidar Lo que hice Qué pena me da Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña ¡Gracias! Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno, vamos a mandar unos saluditos ahí para los tíos de Bauti Mar, Moisés, para Victoria Martínez La gente de Estudiantes de Pango que está presente también Gente de Chilecito, de Brasil Que nos estaban dando sus saludos a través de las redes sociales A las familias que están atrás Vamos a seguir bailando Sí, vamos con fiesta Espero que nos acompañen con las palmas Dice así ¡Vamos con ese cicus! Me visita de noche mis sueños Vienes y a mí me abraza Vienes y a mí me abraza ¡Como dicen! Me encantó la esperanza Me alcanzo a entender tanta distancia Como dicen Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa ¡Ven todos! Dicen que en el cielo, en infeliz no existe la tristeza Pienso en vos y miro las estrellas Pienso en vos y miro las estrellas Pienso en vos y miro las estrellas Los palmas Los palmas Los palmas ¡A ver la gente del Chayano! ¡Esa tribuna, papá! Siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida Todo de ti, de ti, de mí, porque de mí Todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos ¿Dónde está Tu amor Ese amor que me jura pa' tú Subime, subime ¿Dónde está Tu amor Ese amor que me jura pa' tú ¡A ver la gente del Chayano! ¡A ver la gente del Chayano! ¡Las palmas! ¡Vamos que no lo escucho! ¡A ver la gente del Chayano! ¡A ver la gente del Chayano! ¡Las palmas! ¡A ver la gente del Chayano! 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 Y sube, y sube, y sube Bailan las chicas con los diablos Te pones loquita de noche Te pones salir conmiga Te pones loquita, mamita Te pones loquita de noche Te pones salir conmiga Poniendo besitos arriba Te pones loquita, mamita ¡Vamos, que ya se acaba! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que se acaba el show! ¡Vamos! Tu voz fuera de control Con tu cuerpo sedutor ¡Ay, santo que está muy linda! ¡Cómo suele ser tan que! Te pones loquita de noche Te pones salir conmiga Poniendo besitos arriba Te pones loquita, mamita Te pones loquita de noche Te pones loquita de noche Pones loquita de noche Te pones loquita de noche Te pones loquita de noche ¡Que se escuche! Que se eleven los aplausos para este gran artista que tiene la provincia de La Rioja, Bautista Martínez. ¡El aplauso! ¿Y cómo decirle que no? Vamos con otra, Bautista. ¿Otra? Bueno, vamos con otra. ¡A ver, Sanagata, con esas palmas! Ya me has pillado carnaval Enarinao, pobre y fiero Y para el colmo chumado Enamorado, pobre y fiero Y para el colmo chumado Burro y tambor han prestado Tintillo me han de fiar No han de faltar los amigos Teniendo que convidar No han de faltar los amigos Teniendo que convidar Ay, carnaval de La Rioja Solo venís a tentar Ay, carnaval de La Rioja Solo venís a tentar Venís a tentar Venís a tentar Venís a tentar A ver, Echayar, todo el mundo Dios y nacido en La Rioja Señores La tiyaya La tiyaya de Sanagasta Donde nos sobran las penas Y se vuelve amargo el pan Donde con muy poquita harina La vergüenza se nos tapa Y hace olvidar lo que somos Casi un poquito de nada Yo soy nacido en Sanagasta Señores La tiyaya La tiyaya del carnaval Las cajallas están confiadas Los bombos bien estirán Es que se vienen las chayas Rojana con el puyán Los changos y las chinitas Las calles ya han abonado Con chamilletes y el vaca Con el buñeco labia Stop, 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 stop Stop ¡Achayar en La Rioja! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Las pacotas a caballo recoyen por la ciudad retorando vidalitas y coplas pa'l carnaval Coro, visiones, los bajos salen todos a jugar Agua falta pa' beberla pero sobra pa' charlar La parada La parada La parada Arriba Hacia la chaya yohana El que quiera crucerla Que venga pa'l carnaval El verano que es mi tierra Y su modo de chayar Y después a la cantando Esta copla popular ¡A chayar en Sarabás! Yo soy nacida en la Rioja, señores La tierra La tierra del carnaval A ver a chayar Vamos a la plaza Eviderite y que hay mucho que ver Que sepa su nombre Eviderite y con una mujer Eviderite y por el carnaval Por el carnaval Eviderite y que se va a acabar Que se va a acabar Eviderite y para yo acabar ¡Sí, señor! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Chau!